Y ahora aplausos por favor Y no, y no dole a mi querida la suena Si como de traición No, 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 no Ya mataste a tu verbo de perdido A mi cristina agradece que existió Ya este amor Ya Si como de traición Comparirme el cielo Y no hay medicación Que te llaman tu amor Que nació en mi interior Y fue mi incondición Que eran meses de vida A mi corazón Sube, baje, telón Repetitiva actuación Con tus manos más falsas Y no, no, no Pero ya terminó Tu meito acabó Mi abraza y amor Y no, 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 no Hoy me encuentro enfermo